Aproban extradición de Karime Macías a México, la ex primera dama de Veracruz, se resiste a enfrentar la justicia mexicana. Una corte británica decidió que es procedente la extradición de Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a México, por el delito de fraude genérico en relación con el caso de los desvíos con Empresa Fantasma. Lo anterior, luego de que la juez Paul Watchspring avaló que la ex esposa de Duarte sea extraditada a México, tras confirmar que sí existen elementos para llevar a cabo este proceso, El magistrado remitió el caso a la ministra del Interior, Priti Patel, quien es la responsable última de dar el visto bueno a la entrega de Macías Tubilla a México. De esta forma, la acusada enfrentará una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad por el delito de daño patrimonial por 112 millones de pesos en agravio del estado de Veracruz. Ante la decisión de la Corte del Reino Unido, Karime Macías tendría la posibilidad de apelar el caso de la decisión sea en su contra. Por su parte, las autoridades de México también podrían impugnar la decisión. Previamente, la ex primera dama de Veracruz había solicitado asilo político en el Reino Unido. Sin embargo, el gobierno aún no le ha dado respuesta. Macías, de 46 años, recibió en el 2019 una notificación policial para presentarse en una comisaría de Weich, Mister, barrio del centro de la capital británica, a raíz de una orden de extradición remitida a través de la Interpol. En ese momento, la ex esposa de Duarte quedó en libertad bajo fianza antes de que empezara el proceso legal de extradición. La ex esposa del antiguo gobernador de Veracruz está relacionada con fraudes cometidos supuestamente contra el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia DIF, acusación que ya ha negado en todo momento. Al respecto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la resolución de extradición de Macías se llevó a cabo de manera de conformidad con lo establecido en el trato bilateral que ambos países tienen en la materia. Este fallo es testimonio de la excelente colaboración entre las autoridades mexicanas y británicas, señaló la dependencia que tiene a su carmo el canciller Marcelo Ebrard. Sin embargo, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la ley en Reino Unido, Macías aún tiene 30 días para imponer un recurso de apelación para revertir este fallo. Desde ese entonces, tanto el abogado defensor de Macías, tanto el abogado del Gobierno de México expusieron sus argumentos para la extradición de Macías. En las audiencias, la defensa de la exfuncionaria declinó las acusaciones sobre supuestos fraudes por lavado de dinero del DIF. La defensa de Macías ha argumentado desde ese entonces que ella no estuvo al frente de los supuestos fraudes en el DIF y ha acusado que la solicitud de extradición fue presentada sin aportar pruebas sobre los crímenes económicos que se le imputan y por lo contrario se trata de acusaciones basadas en sospechas. Además, rechazó el vínculo de Macías con su ex marido, que ha sido condenado a 9 años de prisión por asociación delictiva y lavado de dinero y negó que los nombramientos que hizo Duarte en el DIF tuvieran conexión con su ex esposa. Para ello, las autoridades de nuestro país han argumentado que las pruebas de fraudes son completas y convincentes y que existen testimonios en su contra, como la de Laura Elena Vega Martínez, quien fuera jefa del Departamento de Licitaciones del DIF. Ante este panorama de extradición, la audiencia final duró alrededor de 10 minutos, a la cual Macías se identificó con su nombre, fecha de nacimiento y domicilio, y siguió la presentación del veredicto en su asiento. Al final, fueron sus abogados los cuales atendieron a la prensa sin dar más detalles. ¿Y tú crees que la ex primera dama de Veracruz, Karime Macías, es responsable de los delitos que se le imputan? Déjanos tus opiniones en nuestra caja de comentarios. Este fue el tema del día y hasta la próxima. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete y dale like. ¡Gracias!